Recibimos con un fuerte aplauso a Richard Rizolo Aulet, bienvenido. Mirá, tengo la barra. Tengo amigos. Cuando entras decís tengo amigos. Tengo amigos y algunos siempre saltan. Eso es lo bueno. ¿Alguna factura paga acá en el canal que te quedó pendiente? No. ¿Viste al canal después de cuántos años? 20. Era la época mariana, por eso lo puedo... Pero 28. Qué locura. 28 o 29. Muy, muy cambiado. La verdad que muy cambiado para bien, pero la verdad espectacular. Y bueno, esa nostalgia de ver todo y todo tan cambiado. Hablamos de esa época. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Y esto empezó con el carnaval. Empezó en el año 87 cuando Cacho le escribía Caras y Careta. Ahí lo conociste a Cacho. Ahí conocí a Cacho. Y bueno, Cacho también con su visión artística y todo. Bueno, al otro año nos invita a Rodolfito Roñones, al cabeza, y a mí para ser parte del show. Y bueno, empezamos en el 88 con un elenco. Mirá, mirá, mirá esas imágenes. Ah, mirá. Ah, qué maravilloso. Bueno, estaban las chicas... Bueno, las chicas guau. Las chicas guau. Laura, René y... Era esa, Marianita, la que yo te decía que no quería salir. Es esa, pero tan importante. Ahora, a lo último vas a ver un Volkswagen con la puerta abierta, flaco de pelo. Bueno, ahí como se ve, Cachito León, Daniela Marota, Cocina Márquez, Guarnerio, Lama. La verdad que era un elenco que se vivía. Ese programa, no sé, era... Los domingos vos ponías a mediodía, el que no estaba mirando yo el mediodía. Era impresionante. Creo que era impresionante el rating que tenía. Y bueno, creo que fue una... ¿Y cómo se armaban las producciones? ¿Cómo era la cocina de todo? ¿Ah, se armaban las producciones? No, no, claro. No, se armaba, sí. Había libreto, había todo. Lo que pasa que también era todo muy espontáneo, ¿no? Y a veces vos venías y viste como era Cacho trabajando. Vos le decías, mirá, podemos... No me digas... Mirálo, mirálo, mirálo. Seisbond. ¡Ah! No, no. Podrías un poco menos oreja, pero igual no importa. Al menos no tiene que tener la marca registrada. Y bueno, y a Cacho vos le decías, viste, tengo... No me digas nada. Vos si vas a hacerlo, decí lo que vayas a hacer, que sea todo espontáneo ahí. Y bueno, y era mucho de mechar y de armar los sketchs. Y bueno, Pedemonte que tuvo un furor bárbaro también, que lo hacía junto con el Cabeza. Había que estaban muy marcados. Y bueno, y éramos parte de toda esa locura y ese momento espectacular que tenía el programa, ¿no? Yo creo que, sin desmerecer otros programas que puedan haber, pero creo que es una marca registrada que era los domingos, era el hecho del mediodía. Tremendo. Qué maestro Cacho, seguramente te está viendo en este momento. Sí, estuve con él hasta hace poquito porque allá en Universal con Joaquín tuvo... Cuando Joaquín lanzó el libro de Cacho, tuvo ocho programas, un Cacho de Historia. Y bueno, lo veía todas las noches porque estaba justamente ante el programa mío y conversábamos con él. Y bueno, está. Quisimos traerlo ahora para el teatro, pero bueno, que se cuide, que se cuide porque, la verdad, hoy por hoy, como dice él, y es cierto, tiene bien ganado el mote del hombre de televisión. Hablanos de esta obra que ya estás en la octava temporada. Es la octava. Yo, para mí la quinta. La quinta. La hice cinco veces con ellos, pero en realidad sí, es la octava temporada, en lo particular hice dos de los personajes de los que están ahí, el que tengo hoy ya van la tercera temporada y dos con otro personaje anterior, pero está bueno, está bueno. Es una obra que nosotros particularmente la recomendamos porque digo, risa tiene, eso se asegura, es una comedia muy reidera, de una hora, una hora diez más o menos, que tiene mucho enredo, que son, se trata de cuatro amigos que se juntan todos los miércoles. En el apartamento de uno de los diputados, que le dan libre a la mucama ese día y contratan un mozo para que los atienda ese miércoles. Bueno, después tiene mucho enredo, hay un hombre casado. ¿Cómo es el tratamiento a la única mujer de la obra? No, a ver, Gianella Venturati, la verdad, hace doble papel porque hace la mucama y cuando se va, después retorna siendo la señora de uno de ellos porque uno de ellos casado. Y bueno, no quiero contar mucho, lo vine a buscar al apartamento pensando que tenías algunas aventuras y bueno. ¿Es una obra recomendable para ir con la pareja de uno o si vas con la pareja de uno puede generar inconvenientes a la salida? Para nada, al contrario, más te digo, es para ir en pareja. Es para ir en pareja y está buena. Bueno, el título también a veces marca un poco, pero es para ir, sí, es para ir en pareja. Habla un poco del elenco porque hay grandes actores como Tabaré Luzardo, por ejemplo. Tabaré Luzardo este año está haciendo la dirección también, está Tabaré Luzardo, está, bueno, como ya decía, Gianella Venturati, está... Ricardo García. Ricardo García que fue personaje de humorista este año en Carnaval. Bueno, Gustavo Maritato. El Tato. El Tato que trabajó con una amiga también acá muchos años. ¿Quién me está faltando? Mario Río. Mario Río. Título. Título. Y Guillermo Guille también, el pelado Guillermo también. ¿Y se tientan ahí cuando están mismo en la obra? Mirá, mirá, hay algo que tenemos que yo siempre dije lo mismo, yo no comparto mucho a veces esa separación que hacen Teatro Carnaval, Carnaval Teatro, ¿no? Para mí yo siempre dije lo mismo, de mi parte por lo menos creo que somos todos actores, algunos quizás somos actores callejeros, el teatro en sus inicios también comenzó de esta manera, un poco más carnavalesco, yo en lo particular aprendí mucho del teatro, digo, lo poco que he hecho en teatro, a mí me ha enseñado mucho toda la disciplina que tiene el teatro, como así hoy por hoy se está viendo que mucha gente de teatro incursiona también en Carnaval. Y creo que lo más importante es eso, ¿no? Creo, pararte en un escenario, en teatro ya sé que no hay que, es una pared, no mires público, no mires nada, tienes una pared, ahí no hay nada, ¿viste? Pero Carnaval es distinto porque Carnaval es un ida y vuelta. Tenés el ida y vuelta, tenés el público ahí. ¿Viste esas cosas que yo aprendí en el teatro que me decían, ni vas a mirar el público? ¿Disfrutás más una que la otra o son disfrutes diferentes? Disfruto actuar. Disfruto actuar, me gusta particularmente lo que hago, y en este caso es comedia, a uno lo tiene medio encasillado, por la historia que tiene uno capaz que te tiene muy encasillado en lo que es la comedia, que me encanta hacerlo y me siento más cómodo quizás, pero también llegué a hacer el diario Ana Frank, también que fue lo único serio que hice en lo poco que tengo de teatro, pero también me gustó también el desafío. Pero no, disfruto las dos. Lo único un poco de lo que decía Coco, ¿no? La diferencia que tenés con el Carnaval, que tenés ese ida y vuelta, y que vos sabés... Que se busca eso, ¿no? Se busca, aparte. Se busca en el Carnaval. Y que Carnaval podés tirar una mecha. En el teatro... Nosotros teníamos... Nosotros compartimos dos años en Carnaval con el Colo, en el año 2000, en Crazy 2001. Y había un momento que vos mirabas el libreto así, Sí, ¿por qué esta parte... Estaba el texto acá, blanco acá... No, porque ahí va el Colo. Y ahí el Colo va a decir lo que él quiera. ¿Entendés? Y eran realmente unos momentos desopilantes. Como te decía Cacho, que vos lo decías hoy en el arranque, en el show de Medio Edesia, si vos no me cuentas lo que vas a hacer. No digas nada. En Carnaval pasaba lo mismo. En Carnaval pasaba lo mismo. A veces, salvo algunos casos, sí, que vos tenés que preparar, porque, bueno, si precisás decir algún remate, bueno, ¿Usted sabe que te llevas en un centro o algo? Claro, y lo otro que tiene el Carnaval es jugar con la actualidad. Si pasó algo a nivel político, a nivel del deporte, a nivel de lo que pasa, en esos espacios decís, bueno, la vez pasada dije esto, ahora... Claro, pero en esta octava temporada hubo cambios también. Bueno, eso iba, justamente lo que dijo Colo. También hay un espacio. Te puedes imaginar que en 20 años... Claro. Y no quiero, a ver, cómo te puedo decir, desahogar mucho lo que es la obra, pero el contexto que tiene la obra, lo que trata, lo que estamos viviendo y lo que cambió la sociedad... Sí, en 20 años, en 10 años. En 5 años. Es mucho. En 5 años. Entonces, digo, este año creo que fue después de la pandemia, porque nosotros, la octava temporada, llegamos a ser la séptima en pandemia, la tuvimos que cortar. Claro. Hicimos dos funciones y la tuvimos que cortar. Y ahora, cuando volvimos, hasta palabras tuvimos que cambiar, que no se usan hoy en el lenguaje... Claro. Sí, sí, cotidiano. Cotidiano. Bueno, entonces, viste, ahora capaz que lo que decías antes, ahora podés herir susceptibilidades, podés herir colectivos. Claro. Entonces, digo, tuvimos que cambiar una cantidad de cosas que... Pero igual, la risa se mantiene y hay que tomarlo... Quedan dos funciones, ¿no, Colito? Quedan dos funciones, en Arteatro, ahí en Canelones, ahí pegado a gado, entre Gutiérrez Rius y Paraguay, a las 23 horas, las últimas dos funciones acá en Montevideo. El 21 y el 28. El 21 y el 28. La idea, ¿pueden salir al interior también? Bueno, tenemos la posibilidad ya, casi, te puedo decir, por lo menos lo de Mercedes está casi arreglado ya para el mes de julio, creo, principio de agosto, que puede ser lo de... Y después, bueno, viste cómo es esto, la producción se encarga de enviar y van saliendo a medida del interior, pero bueno. Ahí están los teléfonos para hacer las reservas. Ahí está, mirá, el de reserva es 092-702-031. Con ese te comunicás directamente con la productora, con Shirley Sousa, y ahí ya te la reserva. Digo, que la reserven porque la verdad es una sala de 70 butacas y creo que para la del viernes quedaban, todavía quedaban algunas, e increíblemente la de la última función, sí, ahí quedan muy poquitas. Pero bueno, los esperamos, que la verdad que van a pasar en un momento. Colo, placer enorme. No, del mismo modo, la verdad que es más nostalgioso esto que, la verdad, reviví, no sé, 30 años para atrás. Qué lindo. Te despedimos con... Gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Pausa.